Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina El video del día de hoy es una petición de mi hija Ella me dio esta idea ya que se acerca el segundo aniversario con su novio Espero les guste Quiero pedirles disculpas a todas aquellas personas que me han solicitado videos No he podido complacerlos ya que tuve muchos inconvenientes con mi equipo de trabajo El editor, la cámara, inconvenientes que no esperaba Pero tengo muy presente las peticiones que me han hecho hasta ahora Espero complacerlos Como también espero que me comprendan Antes de ir al paso a paso quiero recomendarles este video Calendario de viento fácil, calendario de viento kinder sorpresa Paso a paso en el canal de Cuideas Bet Igualmente quiero recomendarles este video Caja taxi con dulces Puedes personalizarla con imágenes o fotos El paso a paso lo encuentras en el canal Regala Siempre Amor Amigos si no se han suscrito a estos dos canales Les recomiendo que lo hagan para que no se pierdan ninguno de sus videos Ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso En cartulina negra vamos a cortar un rectángulo de 21 centímetros por 29 centímetros Y lo vamos a doblar en la mitad En cartón vamos a cortar el número 2 Esta sería la base y esta sería la tapa Recuerden que la tapa debe ser un poco más grande que la base La base la vamos a borrar en un papel Igualmente la tapa Con un papel decorativo Voy a utilizar este papel Vamos a utilizar una tira de cartón corrugado De 4 centímetros de ancha Y vamos a pegarla a la base Lo vas a hacer por todo alrededor del número La tapa vamos a cortar una tira de 2 centímetros de ancha Y la vamos a pegar acá en este extremo Voy a hacerlo así para que aprecien mejor Nos quedaría así Acá la tapa la deben de forrar para que quede más pulido Como hice con la base La forré acá con papel blanco Igual en esta parte Esta parte superior vamos a decorarla con fotos Vas a imprimir fotos Que sean pequeñas Acá lo que hice fue pegar unos corazoncitos Los corté en papel rojo Y los ubique en los espacios Vamos a esta para acá Para colocar papel picado En la base Puedes colocarle dulces O chocolates Voy a colocar estas bolas de chocolate Vas a tomar hojas de papel blanco Vamos a doblarlas en la mitad Y vamos a medir 3.5 centímetros Igual en este lado 3.5 centímetros Con un palito Voy a perforar o hacer el huequito Vas a utilizar las hojas que desees Vamos a doblarlas Y vamos a pegar en la primera hoja Una foto principal Corté corazones Doblé un papel rojo Y corté así el corazón El corazón es el tamaño que desee Corté esta punta En todas las páginas En todas las páginas Vamos a ubicar las fotos Y vamos a copiar mensajes 24 meses Cosas Sino la que tiene más amor Y el apoyo del ser amado Quiero seguir creciendo a tu lado Quiero que nuestra historia no tenga fin Solo me queda dar 3 gracias Por existir Acá tomé una cinta papel Y me ayudé con el palito Para pasarla Por el huequito Lo van a hacer así Pueden utilizar también un cordón Si desean Y lo que vamos a hacer es pegarla Así Voy a cortar acá un poco Voy a aplicar silicona líquida Y voy a pegar la cinta Voy a hacer lo mismo con esta Voy a cortar acá Y aplico la silicona Y pego Debemos esperar que seque un poco Para doblar Ahora vamos a coger Esta pasta Esta sería la pasta Y voy a aplicar Silicona líquida En el centro Así Vamos a pegar Esperamos que seque bien Y vamos a doblar Vamos a hacerlo con cuidado Y doblamos así Ahora este número 2 Lo vamos a pegar acá en la pasta Voy a aplicar silicona líquida Para pegarla Igual pueden utilizar silicona caliente Si desean Y pegamos acá Nos quedaría así Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Si te gustó el tutorial del día de hoy Manito arriba Compártelo con tus amigos Y no olvides suscribirte a mi canal Un abrazo para todos Hasta la próxima Y no olvides suscribirte a mi canal Y no olvides suscribirte a mi canal